Un día que conocí a Benito. ¿Te acuerdas dónde estábamos? Yo me acuerdo. En el hotel, ¿no? Sí. Te enamoraste de mí. Siempre hubo una química, porque yo me acuerdo que yo te dije como que por fin hay alguien raro como yo. Mira, ahí te tiré. En el estudio, a mí me gusta estar en la vibra y a ti te gusta llegar de una y ya y cortar. Sí, pero te hace mucho chiquita, chico. Ah, sí, porque es que siempre tienes cara como de que te pase un tren por encima, entonces hay que darte en el día. Y te voy ganando, para que sepan. El nuevo álbum en tres palabras. Refrescante. Segunda palabra. Y huevo. Hay dos en dos. Divertido. Original. Con la vida del disco sería como esa ola, así. Yo creo que de todas, tiene de todas. Tiene las que chocan con las piedras, tiene las que vienen espumosas. Es un álbum que va a marcar waves, olas, tendencia. Y va a ser histórico, eso es lo que yo pienso. Yo creo que tiene que ver mucho. El nombre del álbum tiene que ir con el concepto. Así como estamos acá en ese momento. Claro, no le pusimos A así porque sí. Exacto. Queremos que sea refrescante, que sea así como el flow que tenemos hoy, caribeño. Sí, ya está aquí, nuestra cultura está aquí. Exacto, ya la llevamos acá, ya está en nuestro asiento, está en nuestra forma de expresarnos. La gente va entendiendo eso, que no hay una división entre países, sino al contrario, es un mundo muy fuerte. Te deje ganar porque estás en tu casa. Te deje ganar. Si nunca vas, yo te invito a mí que es el cumpleaños y no quise ir. Ya pasó, ¿verdad? Sí, ya pasó. ¿Estás feliz con el álbum? Sí, me gusta mucho. Felicidad, lo más importante. Pero mami, cabrón, no me quieres mirar. ¿Por qué tú no me quieres mirar? ¿Mírame? Porque estás muy feo. Imagínate yo, que voy a ganar el Tati. Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo...